Somos reales del amor ¿Dónde estás mi amor? Te busco y no te encuentro Hoy ando en los ojos, te busco amor Dime cariño, si sufrió tu corazón por mí Dime mi corazón murió, ya una vez para ti Ay si tus ojos lloran por mi amor, quiero morir de no ser así Tomaré hasta morir, ella se marchó Tres más cantinero para olvidarla Tomaré hasta morir, ella se marchó Tres más cantinero para olvidarla Tres más cantinero, quiero tomar para olvidarla Ella se marchó, se partió de mi lado Y nos vamos al norte del Perú Guarepey, casma, chimpón, rugío, chiclayo Con la fiesta linda de morro Y en Brasil, Miguel Laura ¿Dónde estás mi amor? ¿Dónde estás mi amor? Te busco amor Dime cariño si sufrió tu corazón por mí Dime mi corazón murió ya una vez para ti Buena, Alessandro Blanco Pepe Vía Nueva, de Santa Perú Ay, si tus ojos lloran por mí, amor Quiero morir de no ser así Tomaré hasta morir, ella se marchó Tres más cantinero para olvidarla Tomaré hasta morir, ella se marchó Tres más cantinero para olvidarla Para el señor Santos Malvín, de Míquez, Huancayo Ay, José Luis, de Míquez, Zapopá La Pente Vida de Huancayo, querido